Atendiendo la situación creada por la pandemia, cómo afecta en la vida social de nuestra población, el Intendente ha resuelto prorrogar absolutamente todos los vencimientos en materia de tributos, que tenían vencimiento el 31 de marzo, por 60 días en los casos de los sectores más vulnerables, de menores recursos económicos y de manera general hasta el 30 de abril de este año. También ese diferimiento en los tributos, en los precios alcanza lo que son los servicios de necrópolis, también el precio por el uso de las instalaciones municipales y por supuesto también lo que es el pago de cuotas de viviendas de carácter social, incluso terrenos y las relativas al complejo urbanista. Con esto entendemos que estamos tratando de dar un alivio fiscal a nuestra población en estos momentos, en este difícil contexto que tenemos a nivel departamental y nacional en el marco de la emergencia sanitaria.